Tú me diste hasta la vida Y no me importó, así maté todo tu amor Y hoy, que hay alguien en tu vida Que Dios, se apiade de la mía Llorar, es mi única salida Para apagar el infierno en el que vivo Sé que nunca te voy a olvidar Me arrepiento de hacerte sufrir Y en el cielo me va a perdonar Por tanto daño, como te extraño Sé que nunca te voy a olvidar Fui feliz y después te perdí Hoy camino con la soledad El mundo es triste Porque te fuiste Sé que nunca te voy a olvidar Fui feliz y después te perdí Fui feliz y después te perdí Fui feliz y después te perdí Fui feliz y después te perdí